Raperos y artistas en el funeral de Lefty SM El día de hoy se llevó a cabo el velatorio de Lefty SM, en donde varios artistas muy reconocidos llegaron al recinto donde velarían al rapero Lefty SM. Vimos a artistas como Virlán García en el lugar, MC Davo, Tozer One, Tureje Mafia, Josh Bones, Neto Peña y más integrantes de la familia Alzada, disquera a la que pertenecía. ¡Suscríbete al canal! Algunos fans publicaron algunos videos fuera del velatorio del Lefty SM, claramente por respeto a Lefty y a su familia. Los fans pasaron sin celulares para que no grabaran o tomaran fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.